Duro, duro, duro Promocional Brincan, brinca la nena Brincan, brinca la nena La nena, la nenos, chiquititas, agardotas Las flaquitas, la gordotas Naturalo, francú, cuan Ella lo que quiere, ella lo que quiere Que le den la mesa Ella lo que quiere, ella lo que quiere Que le den Ella es lo que quiere, ella es lo que quiere, ella es lo que quiere ¡La Rita! ¡Vanessa Ollarsun!